Sí, hace un mes por ahí lo veníamos trabajando con la Nación, junto con Gustavo, lo hablamos, era una posibilidad, bueno, Manu se retira, deja su camiseta, digamos, y la idea es que en esa ceremonia, deja su camiseta, él pueda presentar este video, invitar al mundo a conocer la Catedral de Libasú, al lugar donde él se llenaba de energía, porque es lo que dice, ¿no? Así que, bueno, es un reconocimiento también a las misiones como un destino turístico, y una promoción muy, pero muy importante con un influencer como es Manu dentro del mundo del deporte, y bueno, de esa característica, ¿no? Así que la verdad que hay que aprovecharlo, hay que promocionarlo, hay que difundirlo, hay que hacer un retuit, a cada uno de ustedes les pido que lo hagan desde su cuenta, porque bueno, esto nos pone cada vez en vidriera de que somos un producto internacional.